En las últimas horas los nombres de los influencers Jefferson Cosio y Jen Muriel se apoderaron de las plataformas digitales tras la evidente ausencia que han notado sus millones de seguidores, en sus últimos contenidos presenciales y reacciones en redes. Tanta ha sido la lejanía entre ellos que durante los últimos días se conoció, que ambos dejaron de seguirse en sus redes sociales personales, como si le estuviera dando un cierre definitivo a su relación de casi 10 años. Recordemos que hace tan solo unos meses se hizo pública la crisis que vivía la pareja, no por falta de amor, sino por los planes a futuro que tenían y que al parecen estaban con enfoques muy distintos. Yo me pedí que decidimos terminar la relación, fue un acuerdo mutuo, veníamos con muchos problemas, pero sí hace bastante tiempo ya. No fue ni una pelea, ni infidelidades, ni cosas así como que... Esto motivó a que de manera amigable le dieran prioridad a sus proyectos y decidieran darle una pausa a su noviazgo. Para el contento de muchos, esto duró pocas semanas y en breve volvieron a mostrarse más enamorados que nunca. Casi dos meses después de dicho anuncio, los creadores de contenido han venido publicando varios mensajes de manera independiente en sus redes, con los que dan a entender que la relación llegó nuevamente a su fin. En el caso de Muriel, publicó una imagen en sus historias de Instagram junto a una de sus mascotas, en la que dejó escrito un mensaje a modo de reflexión. Cuando dicen viene algo mejor, no significa otra persona, también es estabilidad contigo mismo, amor propio. Buenos momentos, proyectos, madurez emocional y por sobre todo, paz mental, se lee en la publicación. Asimismo, Cosio, en sus historias fue tendencia por un video en el que se le ve en un bar aparentemente despechado, ya que fue víctima de burlas por parte de sus acompañantes al ser captado al ritmo de la canción Tusa, de la antioqueña Carol G. Por último, Jefferson se atrevió a mostrarles a sus 9.3 millones de seguidores su DM de Instagram. Entre las cuestiones que más destacaron fue un mensaje del cantante Rayyan Castro, del también influenciador Camilo Triana, y no se podía quedar atrás su guapa novia, Jen Muriel. A pesar que se ha dicho que entre ambos ya no existe un vínculo sentimental, se aprecia que aún se mensajean. Sin embargo, no se ve con claridad exactamente qué se dicen. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de las noticias más virales.